Converso y le aprecio mucho que esté con nosotros en el estudio un estudiante de la Universidad de las Américas Puebla, Mauricio Martínez Álvarez él forma parte del Consejo Estudiantil de la UDLAP, del CEUDLAP dentro del Consejo Universitario hay distintas áreas para atender distintos problemas de manera particular, Mauricio está en el área de justicia, es juez presidente del Poder Judicial del CEUDLAP y les ofrecí este espacio porque mañana van a desarrollar un evento más para hacerse visibles y para pedirles a quienes deben tomar decisiones en este conflicto que le bajen tres rayitas, las dos partes, por ellos, por los estudiantes Mauricio antes de empezar justamente con el tema de la invitación, ¿cómo te sientes? Es decir, ¿tú en qué estudias, en qué semestre vas y cómo te sientes de toda esta circunstancia? Claro, bueno, estudio Economía y voy en séptimo semestre y creo que es muy preocupante el hecho de que, como conversábamos hace un rato el tema que primero hubo una pandemia y ahora es toda esta situación legal porque hace poco más de 100 días ya pensábamos que íbamos a regresar al campus a tomar nuestras clases, había ya laboratorios remediales pero creo que es mucha la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar que es lo que más preocupa y que hace que muchos estudiantes se sientan con ese pensamiento de continúo, no continúo, qué va a pasar, mis prácticas que además todo este tema que surgió, por ejemplo, ayer que comentabas de los aztecas, que incluso ellos creo que son igual unos de los más afectados nosotros como comunidad estudiantil la verdad creo que no hay palabras porque al final de cuentas toda una vida universitaria que independientemente de eso solamente se logra vivir toda una experiencia sí resulta un poquito consternante esta parte de no saber cuándo va a terminar y cuándo vamos a poder regresar al campus Ustedes en este momento como estudiantes están digamos que bajo la tutela bajo la rectoría de una administración que el patronato original vamos a llamarle de esta manera, ya no sé si legal o ilegal pero el patronato original, el de la familia Jenkins de Landa puso con la doctora Cecilia Anaya, si no mal recuerdo, ¿verdad? Cecilia Anaya, luego de que pide licencia el doctor Luis Ernesto Derbez Ustedes han tenido diálogo con ella, ¿qué les dice ella cuando platican acerca de las perspectivas que hay de solución en este tema? Claro, sí hemos tenido un acercamiento con la doctora justamente ayer hubo una sesión informativa con toda la comunidad estudiantil previo a eso ya se ha tenido igual comunicación con ella directamente más que nada por el tema del consejo estudiantil y la respuesta siempre ha sido muy, ha sido continua el hecho de que hay una situación legal que se tiene que estar esperando la resolución de la misma que se sigue trabajando, que se siguen con los servicios por lo menos a distancia que con lo que no se cuenta, ella comenta es con el campus ahora físico y pues bueno, creo que la respuesta a las inquietudes por lo menos administrativas se han estado resolviendo pero el tema legal pues es algo que sigue con una respuesta, sin haber respuesta y pues sí, es lo que nos ha comentado y ahora sí que solamente nos queda y en sus palabras esperar a que esto se resuelva de la manera mejor posible y más pronto El día de mañana, mañana sábado Mauricio, ustedes van a desarrollar pues una, vamos a llamarle manifestación para hacerse visibles de repente, no sé si a ti te da la impresión cuando toda esta historia comenzó en el mes de junio si no mal recuerdo lo que veíamos era dos grupos dos grupos de poder un grupo que llegaba, que quería el control de la universidad un grupo que se defendía ambos emitían sus posiciones y de repente, a veces como sociedad nosotros lo que hoy vemos y lo he dicho yo en otros programas es una guerra de comunicados de prensa uno dice una cosa, el otro responde y uno dice y el otro responde y se nos olvida que de por medio hay seres humanos ustedes, ustedes que son los que están pagando las consecuencias de todo esto ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que van a reclamar? ¿Cuál será el discurso que manejen el día de mañana en esta manifestación? Creo que el objetivo de todas las manifestaciones que hemos tenido hasta el momento ha sido que se respete la educación de los estudiantes que independientemente de una situación legal o meramente administrativa que creo que también es un punto ahí deben de estar los estudiantes porque, pues sí, si ahorita hay una situación legal entre dos grupos de personas creo que sí es necesario que se tenga en cuenta que se está hablando de una universidad que ahora sí que su comunidad no es pequeña sí se habla de una comunidad muy importante de estudiantes y pues es principalmente buscar que se pueda restituir el campus universitario para poder, ahora sí, regresar a clases presenciales las prácticas de los estudiantes los talleres remediales que creo que es un tema muy, muy, muy importante para todos aquellos que necesitan por ejemplo de laboratorios que están dentro de la universidad y eso es principalmente lo que se busca porque creo que sí se ha tenido, como comentas, Juan Carlos esta guerra mediática y sí es necesario pausar un poco eso para poder enfocarnos en los estudiantes que es principalmente lo que le daría el alma y el sentido a la universidad Así es, lo dices yo creo que lo dices de manera muy clara muy, muy sensata ¿Qué es lo que harán el día de mañana, Mauricio? Claro, pues está convocada esta manifestación pacífica a las 11 de la mañana mañana sábado 9 de octubre el punto de encuentro es el Colegio José Gauss que está en las inmediaciones de la universidad en la 14 Oriente y posterior a eso pues estaríamos dirigiéndonos hacia la entrada de la recta bueno, perdón a la recta en la entrada de la universidad y justamente para ahora sí presentarnos y decir algunas palabras ya que ya tenemos preparadas con respecto a todo lo que te comento y pues bueno pedimos que 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 vayan académicos estudiantes padres de familia exalumnos exalumnos también nos van a estar acompañando y pues prácticamente para pedir su apoyo y hacernos escuchar ahora sí que más fuerte entonces se concentran frente al edificio Gauss que está atrás es decir es digamos la parte de atrás de la universidad sobre la 14 en San Andrés y luego marcharán rodeando la universidad para llegar a la parte frontal de la universidad te pregunto en algún momento van a cerrar el paso en la recta Cholula es lo que se tiene planeado esperemos que todo ahora sí que fluya con como se espera el día de mañana pero es lo que se tiene pensado y pues bueno esperamos que si puedan asistir todas estas todos estos miembros de la comunidad universitaria de la comunidad UTLAB y que por favor todo esto concluya vestidos de verde vestidos de naranja son los colores de la universidad y sí yo creo que es importante que ambos grupos ambos ambos grupos de alguna manera le bajen muchas rayitas al tema que su que su asunto legal lo diriman en los tribunales a los estudiantes no les importa si hoy un juicio lo gana uno si el otro lo perdió y al día siguiente el otro ganó otro juicio de los 20 juicios que puede llevar este este problema lo ideal sería que hubiese un acuerdo por el bien de ellos se reabriera la universidad y estos grupos de poder sigan dirimiendo su problema en los tribunales porque están afectando a miles de jóvenes que tienen sueños que tienen expectativas que tienen una vida universitaria que deben vivir ya la pandemia vaya a los universitarios les ha pegado de manera impresionante y ahora este conflicto la verdad soy empático me pongo en los zapatos de ustedes no quisiera estar en ellos mauricio y pues si finalmente hoy va por ustedes tiene que ir por por ustedes si esperemos que esto se resuelva pronto para ahora si que genera más certidumbre de la que se necesite que les vaya muy bien mañana y te aprecio mucho que hayas accedido a platicar con nosotros mauricio martínez álvarez es integrante del consejo de estudiantes de la universidad de las américas puebla muchas gracias muchas gracias buen día pasio gracias gracias